con Detroit Rock City. Bueno, vámonos ahora a la sección del merchandising, la sección, la verdad, una sección que ha causado bastante controversia porque hay un momento en que dices, oye, Kiss tiene, qué bárbaro, impresionante número de productos, impresionante cantidad de productos y tenemos a un coleccionista de Kiss aquí en Monterrey, que es un señor que tiene a Kiss en la sangre, tiene a Kiss de hueso colorado yo creo que cuando nació, definitivamente antes de hacerle cualquier cosa le pusieron Kiss, te va a gustar Kiss toda tu vida Él es José Lino Villarreal, José Lino, vienes por acá, llegando, ¿cómo estás? Gracias, muy amable, estamos muy bien, estoy muy bien, gracias a tu programa, gracias a ti y a tu público y me da mucho gusto poderte compartir un poquito de mi experiencia con estos cuates, con este grupo, este excelente grupo Kiss y pues como tú dices, es una muestra, esta es una muestra de lo mucho que ellos manejan en cuanto a producto en cuanto a, hablando un poquito, mucho más que música, mucho más que cualquier otro grupo, ¿verdad? En este caso, pues nosotros hemos conocido grupos que han manejado merchandise al igual que Kiss o artistas de la categoría de Beatles, de Elvis Presley, de, no sé, no sé, ¿verdad? De hecho, Kiss junto con estas dos agrupaciones artistas, pues son considerados uno de los mayores, pues no sé artistas con parafrenales en este caso, ¿verdad? Bueno, muéstranos, tienes algo aquí lo que veo yo, que tienes algo de material de Kiss, tanto de los 70 como de los 90 De hecho, si ahorita vieron el comercial del radio, que pudieron darse cuenta, este es el radio, ¿verdad? Que se ve enorme en la televisión, en la pantalla, aquí lo pueden ver, vean el tamaño de mi mano y el tamaño del radio, la verdad Mucha gente al verlo pensaba, oye, está enorme ese radio, pero no, yo quiero Kiss Radio ¿You heard that? No sé qué onda, bueno Ok, ¿qué te parece, José mío? ¿Nos muestras algo que tienes por aquí? Que la verdad es muy interesante todo este material de Kiss, una corbata, un paliacate, bueno, muéstranos tú, ¿qué te parece? Sí, me parece excelente, me parece excelente, en este caso, pues sí, te quiero platicar un poquito acerca de cada producto De cada uno de ellos, rápido, ¿verdad? En este caso, yo cuento con lo que es los cómics de Marvel, de Marvel del 77 Este cómic fue impreso con un poquito de una muestra de sangre que ellos se sacan aquí, aquí se puede ver la muestra, ¿verdad? Por medio de esos tubitos, de esos tubitos ingresan lo que es el cuarto, donde se imprime este cómic El cual consta de 60 páginas o un poquito más, 1977 y es una de mis, pues de mis, de mis cosas más, un poquito más, este, más evaluadas o no sé, más O sea, este cómic está impreso con un poco de sangre de Kiss, la tinta roja está mezclada con la sangre de Kiss, fíjate Hicieron algo que, para muchos, los típicos conservadores de aquel tiempo, ay, es aberrante, son satánicos Pero lógicamente, que es un muy buen gancho comercial, ¿no? Era buen negocio, bueno, son buen negocio, son buen negocio, me consta Me consta a mí también que lo son Oye, bueno, platícanos, ¿qué más tienes por acá, oye? Bueno, hablando de 70 específicamente, por aquí te muestro, pues el radio que ya, que ya, del cual ya platicaste Ya vimos hasta el comercial, ¿verdad? Aquí tenemos un juego de lo que sería el primer set de las famosas carts o barajitas, comúnmente llamadas aquí en México, ¿verdad? Que son, pues, 65, me parece, 66 De aquel año, lo que se puede ver, pues, es que me tocó la suerte de conseguirlas, pues, en excelente calidad, ¿verdad? En excelente estado De hecho, todavía puedes alcanzar a, para percibir el aroma de lo que sería la, el pedacito, el trocito de chicle que le ponían allá en los paquetitos Ah, incluían un chicle estas tarjetas en su tiempo, ¿no? Y lo que está, esto es un rompecabezas, ¿no? De la portada del Destroyer Es un rompecabezas de la portada de Destroyer, el cual lo tengo desarmado, ¿verdad? En este caso, 7, 7-7, perdón, del 1977 Muy bien, aquí está un juego de mesa Este es un juego de mesa Un juego de mesa, este sí no me la sabía Este es un juego de mesa, ¿verdad? La primera vez que lo vi, yo sí, yo sí, este... ¿Estás enterado? Sí, sí, bueno, de hecho, desde la primera vez que lo vi, yo sí lo quise tener Se me dio la oportunidad, y pues, es una de también mis posiciones más, más valiosas ¿Verdad? Tú puedes ver aquí que se quita uno su tapa Tiene por aquí, este... La manera de poderlo... De poder armar lo que es el caminito Para que tienes tú tus dados y pongas tus fichas Billetitos, etcétera, etcétera No lo he jugado, no he tenido la oportunidad de jugarlo, ¿verdad? Pero, este es una pieza, yo creo que también clave en la mercancía del grupo Kiss Y conste, conste que no es comercial, esto ya no existe, ya no se puede conseguir muchas de estas cosas aquí Y bueno, ¿qué te parece? Antes de continuar con más, vámonos directamente a un video clásico Este es un video clásico de 1982, algo de la producción Creatures of the Night Aquí está, I Love It Loud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!